Hola Dios, soy yo otra vez. Sé que suelo venir a ti pidiendo muchas cosas, pero hoy, hoy solo quiero decir gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por todo lo que seguirás haciendo. A veces con el ritmo del día a día olvido apreciar lo que tengo, pero hoy, hoy quiero reconocer lo mucho que tengo que agradecer. Y aunque no siempre entiendo tus planes, sé que siempre estás ahí, guiándome. Tu presencia ha sido una constante en mi vida, una luz en los momentos oscuros, una fuente de paz cuando más lo necesito. Gracias por las personas que has puesto en mi camino. Cada una de ellas ha dejado una huella en mi corazón y yo en ella, enseñándome, apoyándome y dándome amor. A veces olvido reconocer lo importante que son, pero hoy quiero agradecerte por cada una de ellas. También quiero agradecerte por las oportunidades y experiencias que he tenido a través de ellas. He aprendido, he crecido y he encontrado nuevas formas de ver el mundo, de vivirlo, de amarlo, de disfrutarlo. Incluso los desafíos han sido regalos disfrazados, enseñándome lecciones valiosas y tú fortaleciendo mi fe. Gracias por la salud y el bienestar que me has dado en un mundo donde tantas personas sufren. Soy bendecido de poder levantarme cada día y vivir plenamente cada aliento, cada latido de mi corazón. Y es un recordatorio de tu amor y tu gracia. Tu amor es incondicional y aunque a veces fallo y me desvío, siempre estás ahí, listo para recibirme de nuevo. Esa paciencia y compasión son más de lo que merezco. Y hoy quiero reconocer eso con todo mi corazón y con mi alma. Tu amor me ha dado la fuerza para superar las dificultades y la humildad para disfrutar los éxitos sin perderme en ellos. Hoy, en lugar de pedirte algo, simplemente quiero agradecer. Gracias por ser mi guía, mi refugio y mi fortaleza. Gracias por tu amor infinito y por la paz que encuentro en tu presencia. Te agradezco por cada pequeño detalle en mi vida, por cada momento que he vivido y por todos, por todos los que vendrán. Hola Dios, soy yo otra vez. Y sabes, esta vez no vengo con una lista de deseos o necesidades. Solamente te digo gracias. Gracias por todo, hoy y siempre. Hola, soy Carlos Rizio. Y si necesitas un consejo o desahogarte, ya sabes que puedes mandarme un mensajito por Instagram. Instagram aparece por aquí. Y de igual forma, quiero decirte que te quiero. Lo más importante, quiero que te quieras. En ocasiones la vida es difícil, nos cuesta ver la belleza de la misma. Y espero que este video te haya servido, tanto como para potenciar tu fe, sea lo que sea que creas, como para entender que hay que aprender a agradecer. Y siempre saber que si uno no agradece, simplemente no está viviendo en plástico. Te quiero.